Bueno, muy buenos días todavía para nosotros en Colombia, en Miami. Son las 11 y 30 de la mañana y seguimos entonces con la tercera sesión de nuestro Boy Building Control Summit, una iniciativa organizada por Latin Press, me asocio con sus eventos Refri Américas y Tecnodificios y con el apoyo de las revistas ACR Latinoamérica y Gerencia de Edificios. Soy Duván Chaver, el editor de las publicaciones. Les agradecemos nuevamente por estar con nosotros y por seguir conectados acá en el Building Control Summit. La tercera sesión del día de hoy, el tema IoT, protocolos de uso y conexiones en la nube. En este tema veremos cuáles son los protocolos más usados y en qué aplicaciones se utilizan con mayor preferencia, cómo ellos también convergen en la nube y cómo se pueden utilizar para su conexión IoT. Esta presentación estará a cargo de Rubén Rodríguez. Él es el director de ventas para América Latina de KMC Controls Latinoamérica y, bueno, ya Rubén nos acompaña desde Montevideo, Uruguay y les agradecemos inicialmente por estar con nosotros y por presentar esta interesante charla. Recuerden que en la pantalla, en la pestaña de discos que aparece acá en la plataforma, pueden formular todas sus inquietudes y las vamos a leer al final de la presentación. Con esto, entonces, saludo a Rubén. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Y te dejo entonces con la sala. Buenos días para ti y para todos. Bueno, vamos a conversar sobre los protocolos más usados en automatización de edificios. Este, por favor, cualquier consulta la pueden ir haciendo a un costado y al final la vamos a responder. Es un tema un poco especial, pero vamos a tratar de darlo de un punto de vista muy global para que se entiendan para los no especialistas. Vamos a compartir una pequeña presentación. Y protocolos de uso en Build and Automation, conexiones a la nube y IoT. Básicamente tenemos dos, cuatro más conocidos o más usados. Bagnet, KNX, Long Work y Modbus. Y muchos nos preguntan para qué se usan, cuándo se usan, cuáles se usan más, etc. Cabe aclarar que no tengo ninguna vinculación con ninguno de estos protocolos y vamos a ver de quién son. Y que es tratar de ser lo más objetivo posible para que conozcan los que se utilizan más y los que están más difundidos, digamos. En Build and Automation. Bueno, el primer punto es distinguir un tema de notación de los que los protocolos que vamos a hablar son de lo que se llama ismótica o de Build and Automation System. No son los de domótica. Domótica básicamente son para el hogar. Son sistemas más reducidos y generalmente muy bonito, digamos, desde el punto de vista estético porque son para el hogar, para estar accesibles a las personas. En cambio, los de Build and Automation son para edificios completos, conjuntos. Y los edificios que se aplican son edificios comerciales e industriales, básicamente. Muy pocas veces residenciales, salvo que sean de muy alto padrón y en los espacios comunes, ¿no? No en cada uno de los lugares. Entonces, los edificios típicos son aeropuertos, centros educativos como universidades, que es campus, laboratorios, hospitales, hoteles, centros médicos, cines, centros comerciales, gimnasios, ente gubernamentales, oficinas, museos, etc. Este año se ha trabajado mucho en el tema de hospitales y laboratorios farmacéuticos, obviamente por el tema de la pandemia. Sin embargo, hoteles ha quedado paralizado, tremendamente paralizado. Bueno, estos protocolos que vamos a hablar son protocolos abiertos, que quede claro que son los protocolos abiertos. No son los protocolos propietarios. Que los propietarios, que cada uno tenía el suyo en su momento, o cada uno tenía el suyo, traen el suyo, KMS contra el suyo, etc. Hoy en día, eso no se deberían usar, realmente porque dejan preso al cliente y no es lo que uno quiere para el cliente. El cliente tiene que quedar libre. Para estar libre tiene que usar protocolos abiertos, estándar. Bueno, veamos el primero, VALNET, que significa Building Automation Control Network, que es el protocolo de comunicación diseñado por la RAE, que es la Asociación de Ingenieros de Aire Consecionados de Estados Unidos, y que se ha convertido en un estándar ISO, ISO 16484, a observar que es una organización muy importante que tiene miles de miembros y fue fundada en el año 1894. Y cansado, básicamente, de los protocolos propietarios, que no se comunican con otros, si necesariamente quedas casado, atado a un protocolo, se decidieron hacer un libro donde se especifica exactamente cómo los fabricantes, los distintos fabricantes, tienen que desarrollarlo para que se comuniquen todos, entre todos, digamos, o sea, usar un producto, un controlador de KMC, que sea lo mismo que un controlador de Siemens, y que se comunique. Eso es importantísimo, ¿no? Después tenemos KNX, que es un protocolo de comunicaciones que nació para las redes domóticas, y que se ha expandido mucho, sobre todo en Europa, y tenemos que viene de tres estándares previos, que eran el European Home System Protocol, y European Installation Bus y el BATI Bus. Todos son, básicamente, venían o vienen del área de domótica. La organización de la asociación tiene 400 miembros, y es una especificación que se publicó en 2002. Es una... Ahora lo vamos a comparar, esta red que ha crecido con los distintos otros protocolos para que ustedes entiendan las diferencias. Después tenemos Longwork, que es una plataforma basada en el protocolo creado por Excel, en el 88, y que, básicamente, es un protocolo que requiere de un chip, que es el que creó Echelon, y ese chip es el que permite la integración entre los distintos equipos. Tienen que contar con ese chip para que se comunique entre sí. Longwork es una asociación que une a los fabricantes productos con protocolos Longwork, y tiene unos 400 miembros. Después, finalmente, tenemos el viejo Modbus, muy viejo. Es un protocolo de comunicaciones de bajo nivel, no es el mismo nivel de comunicaciones que tiene Pagnet, por ejemplo. Y es un diseño, fue diseñado por Modicon, allá por el 79, para sus controladores lógicos programables, y hoy en día se ha extendido mucho en el área eléctrica, sobre todo, y se aplica, sobre todo, en el área industrial, en el área eléctrica, y cuando no son gran cantidad de variables, es un protocolo muy viejo, es muy simple, muy fácil, digamos, en el sentido de implementación, pero muy limitado también, ¿no? Tenemos algo importante que es, digamos, la comparación entre los market share que tienen, esto lo sacamos de ahí abajo tiene la fuente, que es una empresa que se dedica a estudios, BSRIA, que están en todo el mundo, pero básicamente son ingleses, y en Norteamérica muestran esos porcentajes de Long Work 15%, Modbus 13%, no significativo, CAN Bus, que es otro bus, KNX, y los propietarios sí tienen un 20% todavía, y el Bagnet arriba del 60%, en el mundo entero es parecido, un poco más hay de Long Work y KNX por la influencia de Europa, ¿no? Y llega casi al 5%, ¿no? Increíble que todavía haya un 20% de propietarios que no, deberían estar desapareciendo, ¿no? Acá tenemos una penetración publicada por esta empresa en el año 2018, la tendencia de Bagnet en el mundo ha sido creciente, los demás protocolos ha ido bajando su participación en el mercado mundial, ¿no? Bagnet al convertirse en una norma ISO internacional y ser auspiciada por prácticamente todos los fabricantes de equipos de Building Automation, recordemos, acá no estamos hablando de automatización industrial ni nada similar, ni de domótica, estamos hablando de lo que se llama ismótica, y esta es la tendencia que se muestra, creciente en Bagnet. En Latinoamérica también es así, ¿no? En Latinoamérica esos deben ser los porcentajes. Acá este también publicado por esto es una publicación de sacamos de Siemens y tiene su market share según Siemens KNX en lo que tiene que ver con Building Automation es el que mayoritariamente domina y aparece un nuevo jugador grande que es la web, que es todo lo que es integración vía web. Ese es realmente ha crecido muchísimo y es un participante importante que es lo que estamos ahora vamos a llegar a y ok Longward aquí después por debajo a nivel de campo observen que acá abajo tenemos sensores y actuadores aquí abajo es donde más presencia tenemos de Modbus Dalí en Ocean Dalí es muy conocido en iluminación en Ocean es un protocolo inalámbrico y Mbus es otro protocolo mezcla con industrial también y después tenemos KNX que también trabaja mucho en iluminación hasta cierto nivel de campo y después cuando pasamos al área de administración del edificio management general ahí domina Bacnet y las conexiones a la web algunas diferencias le resumimos lo que hemos presentado anteriormente si alguien quiere después esta presentación con gusto se la enviamos porque acá difícil tomar nota en este momento hay los miembros de cada asociación que respaldan los respectivos protocolos Array es muy grande como habíamos dicho al principio el uso básicamente de Bacnet es para la inmótica o sea edificios industriales comerciales y administración de campos o edificios importantes KNX básicamente se ha concentrado y domina el área de iluminación junto con Dalí y mucho en domótica Long World está en varios puntos también iluminación domótica Mod Bus conexión entre dispositivos de campo sobre todo el área eléctrica y bueno y abajo los mercados digamos básicamente el Bacnet es para automatización de edificios y gestión de energía y los demás iluminación domótica y por supuesto que estos no son casilleros estancos tanto Bacnet tanto KNX tanto Long World lo van a encontrar en algún edificio y hasta mall más difícil pero todos hay en todos lados estamos hablando de tendencias y de uso más general Bacnet por supuesto arrancó con el control de la climatización del aire acondicionado el control de energía control de bombas ese es el origen porque lo creó la RAE la Osociación de Ingenieros de Aire Acondicionado de Estados Unidos entonces es muy fuerte en el área de aire acondicionado muy fuerte obviamente ahí no tiene competencia todos los fabricantes de aire acondicionado ofrecen sus equipos con comunicación Bacnet de repente no como primera opción pero siempre está en Estados Unidos prácticamente no se puede vender si no tenés opción Bacnet como puerto de comunicación también este otro mucho ejemplo de KNX es en el área de luces cortinas etcétera en Longward también y se puede utilizar en otras áreas no es restrictivo como decía este en modo vaya la solo escritura y lectura de de comandos no es un protocolo completo como puede ser el Bacnet de KNX y Longward ¿no? este después hay también mezclas ¿no? también tenemos edificios que tienen las redes principales en Bacnet pero tienen redes secundarias en KNX y en Modbus o sea no como digo hay ciertas mezclas y cuando hay una mezcla después la forma de pasar de una a otra es con un GEC normalmente a nivel de de red principal de administración es Bacnet abajo en el piso puede haber Modbus por ejemplo una red de medidores de energía eléctrica eso es muy común que los medidores de energía eléctrica se comunican entre sí todos por una red Modbus pero después cuando lo subimos a nivel de la administración en el control general lo usamos a través de un gateway a Bacnet eso es un ejemplo típico la independencia del fabricante como dijimos Bacnet es un libro lo mismo que en KNX Longwork es un chip y Modbus es muy simple a nivel de equipo la diferencia entre Bacnet continuamos los modos de transmisión Bacnet se puede transmitir sobre Ethernet sobre IP MSTP y hasta en forma inalámbrica en CICVI KNX se transmite sobre par trenzado Longwork sobre par trenzado también tiene IP Modbus tiene IP tiene par trenzado las normas que lo rigen no las vamos a leer ahora pero todas tienen sus normas específicas y los certificados sería interesante mencionarlo que es importante que cuando ustedes compren un equipo de control para su edificio tenga el laboratorio correspondiente el caso de Bacnet es BTL es Bacnet Testing Laboratory que asegura la interoperabilidad entre los distintos marcas sea cual sea la marca si es BTL se van a comunicar entre sí o sea usted hoy le compra a KMC mañana le compra a Honey o el pasado a Simen a Schneider o lo que sea siempre si es BTL se van a comunicar entre sí en KNX tiene la certificación de la KNX y la asociación KNX LongWare también tiene la LongMark que es la que certifica y en Modbus hay un programa de prueba que certifica la comunicación Modbus la conectividad del Bacnet es orientado a objetos la de KNX es propiedad de los dispositivos básicamente y Modbus lee las memorias una por una básicamente en la proyección digamos de los equipos digamos cuando su diseño la cantidad de controladores posibles en un dominio en un solo edificio conjuntos o conjunto de edificios Bacnet se diseñó para 4 millones KNX para 57.000 LongWare 32.000 Modbus 256 obviamente podés poner varias redes de Modbus pero si estamos hablando de un conjunto ese es el diseño original acá tenemos los certificados o los logos de las distintas laboratorios BTL que le decíamos que es el Bacnet Testing Laboratórica KNX y LongMark ahí tienen los los links o sea donde ustedes pueden ir a ver qué equipo está certificado entonces ustedes por ejemplo quieren saber si la marca X está certificada entra a ese link y tiene que estar listado por el por el laboratorio si no está listado aunque diga que es Bacnet KNX no está seguro de que realmente se vaya a conectar 100% con otro equipo similar o de otra marca la diferencia es entre Bacnet y Modbus ya un poco lo venimos diciendo Bacnet está disponible para todos los tipos de variables de forma estandarizada va a cada va por objetos es un protocolo que se puede programar que un dispositivo informe cuando se produce un cambio eso es interesantísimo importante es decir por ejemplo si la temperatura aumentó de 2 grados sin que nadie le pregunte nada que informe eso es fundamental digamos es un protocolo que genera él genera la información no hay que estar preguntándole se puede generar es un bueno como dijimos es un protocolo que se puede direccionar hasta 4 millones de nodos ofrece alta seguridad física y transmisión y bueno después tenemos el Modbus es un protocolo que no existe una forma estándar para que uno encuentre la descripción del objeto o sea aunque todo sea Modbus hay pequeñas diferencias en la forma como se accede al dato o como se interpreta es un protocolo que funciona como maestro esclavo y es importante que ustedes cuando si van a integrar Modbus con otro equipo tengan bien la información del fabricante porque como no tiene un estándar completo necesitan algunos datos específicos de cada fabricante que siempre se lo van a dar para poderlos configurar en el gateway que convierta Modbus en magnet o lo que fuera como dijimos Modbus se pueden direccionar a 254 nodos no ofrece seguridad porque es un protocolo muy básico y para integrarlo la verdad queda un poco más de trabajo que los demás por su bajo nivel de comunicaciones acá nos preguntamos por qué todavía se ofrecen equipos Modbus y bueno básicamente porque para el fabricante el costo es casi cero o sea es muy fácil ofrecer la interfaz Modbus es muy básica pero también es muy económica y por eso le decíamos que los medidores de energía eléctrica los algunos disyuntores o equipos de potencia o grupos generadores de emergencia eléctrica tienen Modbus el costo de ingeniería a veces compensa un poco el tener un equipo de más económico o sea cuando ustedes tienen equipo Modbus y lo van a hacer integrar con otros protocolos aumenta las horas las horas de trabajo para configurar todo cosa que no tienen los de alto nivel bueno la diferencia entre Bagnet y Longword básicamente Longword está diseñada para aplicación de campo es un neuron chip equipos con entradas y salidas fijas y programas preestablecidos en el firmware y no tienen en Latinoamérica por lo menos no tiene gran presencia y Bagnet es el que está más extendido arrancando por Estados Unidos y toda Latinoamérica se estima el 90% del mercado de MS sea Bagnet por lo menos en los últimos años digamos como comentario comercial digamos así en KMS se fabricaban los dos protocolos o sea teníamos chip Longword y teníamos Bagnet hoy en día solo se usa Bagnet por un tema de demanda que solo se fabrica Bagnet KNX conviven muchas veces conviven en el mismo edificio porque KNX tiene mucha influencia en el área de iluminación entonces es muy común que el edificio tenga un BMS donde el aire condicionado es Bagnet la iluminación sea KNX combinada con productos Dalí a nivel de las luminarias pero después todos cuando se integra se integra pasando KNX con un gateway a Bagnet y el software y todo el agerenciamiento está en el torno a Bagnet las tendencias que ya la vimos es más pequeña es la misma ya lo habíamos visto esto bueno acá tenemos para mencionar que no no estaba al inicio pero se han extendido son las tecnologías inalámbricas tenemos el SIGVI SIGVI es un protocolo de comunicación inalámbrica que es de bajo consumo no tanto como el que vamos a ver después y es un estándar IEQO de 802.15.4 es una tecnología relativamente bajo consumo topología en red en malla es bastante fácil integrarlo y se utiliza cuando las distancias son más importantes y tiene una sensación con 400 miembros y hay más de 2200 productos certificados en SIGVI hay varios fabricantes que ofrecen comunicaciones a través de tecnología inalámbrica sobre todo para sensores ¿no? cuando el sensor quiere uno quiere instalar sensores sin cableado tenemos esta tecnología no es tanto no tanto se aplica no está generalizado para controladores pero sí para sensores es más popular acá tenemos algunas características de SIGVI versus Bluetooth que después la podrán ver pero básicamente el SIGVI puede dar hasta 100 metros si se ven los dos los dos puntos si se ven los dos puntos baja mucho al tener que atravesar paredes el Bluetooth es para 10 metros y Wi-Fi no Wi-Fi es más genérico para 100 metros después tenemos AnOcean esta es una tecnología muy interesante inalámbrica la AnOcean nosotros la recomendamos mucho porque no tiene baterías el SIGVI necesita energía consume más energía bastante más que AnOcean AnOcean al no tener baterías imagínense sensores basados en comunicación inalámbrica AnOcean le permite olvidarse de los sensores en cambio si tienen baterías ustedes van en algún momento van a tener que cambiarlas o capaz que por la ley de Murphy el día que más no necesitaron le falló la batería entonces por eso esta tecnología muy interesante basta tener una célula fotoeléctrica en el sensor y un poquito de luz por día y ya funciona en forma permanente la tecnología se basa en la explotación energética de una ligera excitación mecánica lo cual se logra con apenas un poquito de luz y es suficiente las señales de los sensores interruptores se pueden transmitir sin cables hasta 300 metros siempre que se vean baja muchísimo pero muchísimo cuando se interponen en paredes entonces ahí es necesario poner varios sensores y a un receptor y recién llevar el receptor hacia adelante bueno finalmente llegamos a la internet de las cosas la internet de las cosas es un concepto de interconexión digital de objetos cotidianos con internet es un concepto el IOT se ha hablado mucho pero básicamente es conectarse a internet y en lugar de tener un servidor local tenemos un servidor en alguna parte del mundo donde está haciendo la misma función que hacía antes localmente entonces si la automatización de un edificio la llevamos a un servidor que era un computador con un software en el edificio y atendía todo el edificio ahora lo que hacemos es llevar las distintas equipos a un a un servidor que está en alguna parte y eso se explica no solo a los controladores sino también a termostatos a lámparas a bombas en fin todas las cosas que se le pueda conectar a internet podrían llevarse directamente a el software de la nube que la nube es simplemente un servidor en alguna parte del mundo y ya en este momento incluso esto debe tener un año este dato tenían 26.000 millones de dispositivos conectados a internet de las cosas o sea equipos no no estamos hablando de usuarios o computadores sino equipos que mandan sus informaciones de temperatura o alarmas etc aquí le voy a mostrar cómo se implementa esta historia de la internet de las cosas o sea todo eso que venimos hablando de los protocolos BACnet Longwork KNX Modbus dónde están y cómo convergen a la nube esa es la pregunta bueno en este esquemita general que hicimos acá tratamos de clarificar ese tema entonces ustedes van a ver en este que tienen varias redes BACnet MSTP que es este que está por aquí por ejemplo en marroncito que es un el protocolo BACnet pero sobre cableado trenzado apantallado RS485 o sea comunicando controladores mediante un cable después aquí en otros casos y si no después tenemos el BACnet IP que es el que está aquí en verde que ya es BACnet sobre cable UTP o sea que estamos comunicándonos a a un switch este es un switch común de computación de informática donde se conecta los distintos equipos IP y también el computador local etc entonces básicamente la arquitectura es simple cuando estamos hablando de cableado terminamos en un router que es un gateway entre el cableado RS485 y el IP cuando es un controlador ya IP se va a conectar al switch y los todos los otros protocolos que habíamos abiertos que habíamos mencionado antes como Modbus Longword KNX se pueden conectar a distintos gateways no es el mismo para todos entonces tienen un KNX gateway a través de un gateway que es un versor del protocolo y lo lo terminamos en Magnet IP también tenemos medidor de energía que mandan a IP y desde aquí nos vamos a ir a la nube es decir desde este switch que está recibiendo la información de todo el área de campo el aire acondicionado la iluminación la energía eléctrica las bombas el sistema sanitario todas las señales electromecánicas que ustedes hayan logrado monitorear y controlar van a terminar en una gran cantidad de datos que se envían por un como un otro gateway a la nube el gateway en el caso de CAMC se llama commander en el caso de otro fabricante tiene otro nombre pero básicamente el esquema el concepto es ese es tomar los datos del edificio y de todos los equipos los aparatos que estamos monitoreando y controlando y enviarlos a un software que va a estar en algún servidor remoto y ustedes van a acceder a ellos a través de la web es decir acá tiene el commander que es el hardware y acá el commander que es el software que está ustedes podrán acceder a través de cualquier computador cualquier celular vía web ese esquema que teníamos anterior lo graficamos acá en 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 distintas áreas digamos la parte más abajo sería el área de campo ¿no? el aire acondicionado iluminación eléctrica refrigeración air quality o sea calidad del aire etcétera toda la parte de campo en el caso de KMC se llama KMC Conquest que son los controladores que hacen esa función después tienen la función hardware que va a convertir todas estas señales que vienen por ejemplo puede ser Bagnet IP puede ser KNX o puede ser en Modbus o podrá ser incluso por ejemplo SNMP que es otro protocolo que no mencionamos pero se usa mucho en Data Center entonces todos esos protocolos llegan a esto este hardware que hace las veces de conversor y lo envía ¿a dónde? al software de la nube el Commander Cloud que es el software de la nube ahí ¿qué tienen ahí? ahí lo que tiene es un gran database o sea ahí se procesa la información que le envía el hardware se hace toda la administración de los dispositivos la seguridad y los programas de aplicación y tiene una gran base de datos en la nube que la base de datos capaz que no está junto en el mismo lugar físico que el software que está corriendo de aplicación eso puede estar distribuido en distintos computadores en cualquier parte del mundo o sea Amazon les alquila este espacio donde usted y usted no sabe dónde está bueno entonces ese es el esquema del IoT y finalmente el acceso a la información el acceso se hace vía web a través de celular a través de computador de tablet lo que sea usted lo único que tiene acá arriba es el acceso a la a la a los a su información a través de la web porque usted no tiene acá instalado a este nivel superior este ningún ningún software no tiene instalado nada nada más que un un acceso a la web y ahí puede aparecer los reportes las 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 fallas este ver lo que hay en la red ver qué hardware tiene disponible tiene los dashboards que es una de las formas más este común de comunicarse con y ver las variables que ustedes están monitoreando entonces este es el esquema conceptual del IoT todo lo que es de campo aquí abajo con controladores sensores que pueden ser BACnet podrán ser otros protocolos el hardware que convierte los distintos protocolos que vimos de automatización de edificios y los envía al software de la nube que ese software va a ser el que administra la gran base de datos de cada cliente y después el acceso de los clientes a su edificio a través de la web con su usuario y seña para acceder a su edificio o a sus equipos finalmente bueno aquí tienen algunos ejemplos de lo que pueden ver aquí están con una PC o una tablet donde ven varios este dashboard o si no si tienen un celular van a haber distintos dashboards por ejemplo aquí en la oficina 315 hay 70 grados Fahrenheit hay 72 grados Fahrenheit en este momento y este debería estar entre 70 y 74 que serían los dos extremos y está en 72 ok después un rooftop que le están controlando la temperatura a lo largo del tiempo y viendo las otras variables cuánto consume etc estas son las pantallas de celular o dashboard que ustedes van a estar accediendo de cualquier parte del mundo eso es el IoT Commander es la marca de KMC pero puede ser cualquier otro IoT bueno resumiendo gracias muchas gracias por su atención mi nombre el email teléfono con gusto le puedo retransmitir la presentación terminamos cinco minutos antes para abrir la posibilidad de preguntas y bueno estamos a disposición adelante la gente del organizadora gracias Rubén por tu presentación felicitaciones bastante interesante esta panorama que nos presentaste sobre las diferentes opciones de protocolos que hay para nuestra industria y otras industrias similares o que tienen de pronto alguna relación ya tenemos algunas preguntas Rubén les comentamos a la gente que a partir de este momento ahí en la pestaña de discos pongan sus inquietudes hagan sus comentarios sobre la presentación nos pregunta Max Jaramillo nuestro presidente gracias Rubén porque crees que los protocolos propietarios aún siguen fuerte con su 20% de market share que tal Mark que es una buena pregunta 20% es mucho es demasiado y eso es un poco razones son históricas por muchos años los grandes fabricantes de aire acondicionado estamos hablando de los grandes grandes fabricantes como Carrier Train Jorg etcétera vendían sus equipos con su propio protocolo que habían desarrollado ellos mismos también las empresas de controles hacían sus propios protocolos KMC tenía uno que se llamaba KM Digital Johnson el M2 el N2 etcétera entonces van quedando por una cuestión histórica porque les cuesta a veces hay un sistema muy grande y el cliente prefiere crecer un poco con ese sistema y no pasarse a uno abierto de todos modos mi recomendación para esa gente es coloquen un gateway específico entre el protocolo propietario que tienen ahora y Bagnet por ejemplo entonces de ahí para adelante ustedes le van a comprar a cualquiera o sea hoy le compran a uno mañana le compran a otro siempre que sean BTL y no hay restricción realmente creo que el único motivo es histórico y viene arrastrándose de hace años y ojo que si bien Estados Unidos es un mercado muy grande es muy grande y siempre lanza nuevas cosas el usuario es bastante conservador es bastante conservador entonces todavía viene arrastrando ese 20% pero va a caer o sea porque para el usuario final no tiene ventaja ninguna tener un protocolo propietario sino un protocolo abierto y ahora por ejemplo hay otro tema que me preocupa para el usuario final que son los sistemas BRB o BRF los de volumen de refrigerante variable o volumen de o flujo variable de refrigerante que son productos que se en Latinoamérica sobre todo tanto en Estados Unidos pero en Latinoamérica entraron muy fuerte y vienen con protocolos preventarios entonces instalan un BRB que es económico pero después quedas así no hay forma de salir de ahí entonces habría que insistir como cliente que cuando compren un sistema BRB exigirles un puerto con un protocolo abierto por ejemplo Bander que muy pocos todavía lo están ofreciendo de los BRB pero algunos ya los están ofrecer y todo depende de la exigencia de los clientes que bien Rubén hay otra pregunta bueno ya hay unos comentarios de felicitación también te felicita Karina Silva dice muy buena presentación Rubén Antonio Castellanos está muy interesado en recibir tu presentación Antonio entonces les comentamos que va a llegar la grabación del evento a sus correos con los cuales se registraron pero igual Rubén si puedes repetir tu correo electrónico para que también te contacte y le puedas hacer la presentación es fácil R de Rubén Rodríguez se repite la R R Rodríguez arroba KMCControls.com KMCControls que termina en S punto com R Rodríguez perfecto Rogelio Navarro tiene otra pregunta se puede utilizar para instalaciones antiguas digamos de unos 15 años atrás implementar esos protocolos sí no hay ninguna restricción en la antigüedad puede ser de lo que sea simplemente si mecánicamente están bien automatizarlos los puedes automatizar con magnet sin ningún problema o sea estamos hablando de edificios no vamos a automatizar con magnet una máquina de una planta de petróleo o sea una petrolera tiene otros protocolos estamos hablando de aire acondicionado iluminación bombas niveles de agua energía eléctrica etc no hay restricción ninguna es simplemente que tengas la electromecánica funcionando correctamente y listo y una cosa importante yo siempre le digo a la gente funciona bien manualmente funciona bien entonces se puede automatizar pero primero fijate que funcione bien manualmente o sea con sus equipos sus motores todo funcione eléctricamente y mecánicamente bien se puede automatizar muy bien hay otra pregunta de Max Jaramillo Rubén él comenta el market check de cada protocolo corresponde a una u otra ventaja de cada uno y a qué se debe la fortaleza de BACnet en América Latina bueno la fortaleza de BACnet en América Latina se arranca por el por quien la hizo digamos se la hizo la RAE que es una asociación de ingenieros de aire acondicionado que no no es este de ningún fabricante o sea no depende de un fabricante sino que depende de una asociación de ingenieros entonces cuando en Estados Unidos vos vas a licitar un un sistema de control o equipos la especificación viene escrita por en función de lo que dicta RAE entonces es muy difícil evadir eso porque es lo que te lleva y además una cuestión de de simplicidad es un libro o sea cualquiera puede desarrollar BACnet o sea vos compras el manual de 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 y vos podés desarrollar el software no es restrictivo entonces y después dentro de un edificio dentro de un edificio el aire acondicionado pesa mucho en cuanto a a toda la instalación y controles etcétera y bueno este es un protocolo realmente de un nivel altísimo para administración para fijate que lo que decíamos puede manejar cuatro millones de nodos es un protocolo muy bueno y sigue mejorando es decir la 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 siguen trabajando hay comités de expertos entonces los fabricantes básicamente no tuvieron más remedio que ir a Wagner como yo decía en KMC teníamos varios protocolos y ahora solo tenemos Wagner porque si no el mercado te lo manda o sea es muy bueno el protocolo sobre todo a nivel de administración a nivel de piso que incluso comparten en este edificio Longworth KNX DALI Zigbee también están bastante fundidos pero a nivel global creo que es el mejor lejos perfecto Rubén pues esa es la última pregunta que teníamos te agradecemos muchísimo por aceptar esta invitación a participar en este evento de Building Controls tu aporte ha sido muy valioso Rubén y bueno esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades muchísimas gracias por favor a las órdenes ha sido un gusto y espero que cualquier cosa que necesiten le estamos a las órdenes espero que lo hayan pasado bien gracias gracias Rubén te pedimos que sigas ahí conectado en el evento la gente de pronto también te podrá escribir directamente ahí en el launch en el lobby perdón o en el VIP donde también sales para que de pronto te contacten directamente entonces ahí te pedimos que sigas ahí interactuando con nosotros en el evento a nuestros asistentes también muchas gracias vamos entonces ya a pasar por la siguiente presentación que comienzará en 10 minuticos muchas gracias a todos ahí nos vemos en la siguiente sesión